hola bienvenidos a este vídeo lo primero de todo es presentarme como vuestro profesor durante a lo largo de este curso mi nombre es daniel gómez corrochanos soy doctor por la universidad de juan carlos en comunicación y también estoy especializado básicamente en investigación de usuario o UX research en cuanto a mi vida a mi vida laboral a mi vida profesional ejercido básicamente que dentro del ámbito académico como investigador predoctoral doctoral y postdoctoral y en cuanto al ámbito más profesional más de empresa he trabajado y coordinado trabajo como coordinador en el departamento de investigación social y investigación de usuario de en ilunion tecnología y accesibilidad una empresa dedicada principalmente a la investigación de usuarios con algún tipo de discapacidad hoy en día dedico me dedico ejerzo mi labor mi labor profesional como docente en investigación de usuario y en y también marketing digital y marketing móvil voy a presentaros el curso en el que vamos a que vamos a dar es la investigación de usuario al servicio de la creación y optimización de el producto digital y para ello para que podamos desarrollar de una manera más fluida una manera más eficaz sería recomendable sería estaría muy bien que tuviese que tuvieseis una serie de requisitos una serie de conocimientos previos sobre todo relacionamientos relacionados con el diseño de la experiencia de usuario tanto todas sus fases en la fase de análisis de diseño de de prototipado y de evaluación como también una serie de nociones básicas sobre digamos la metodología científica sobre en qué consiste la metodología científica sus pasos desde la generación de hipótesis saber qué es una hipótesis saber qué es el estado de la cuestión hasta la generación de resultados el análisis discusión de esos resultados y la digamos la generación de conclusiones y sobre todo también estaría muy recomendable que tuvieses una cierta un cierto contacto o experiencia básica en sería el desarrollo y de acción de las interfaces digitales tanto a nivel básico como a nivel experto a nivel básico puede ser perfectamente haber maquetado o haber intentado generar vuestra propia página en wordpress el caso es tener un poquito digamos de contacto de interacción entre lo que es digamos un entorno un entorno web y todos sus elementos diferentes y la estructura de la propia de la propia página de la propia aplicación digamos y sobre todo el mayor de los requisitos es más importante es tener mucha curiosidad la investigación al final es curiosidad es hacerse una pregunta y responderla y el camino que vamos a hacer entre generar esa pregunta que tiene que ser una pregunta evidentemente hecha de una manera digamos eficiente hasta conseguir responder de una manera útil eficaz esa pregunta y también el índice vamos a hablar un poco de cómo se estructura el curso es decir que bueno pues en un primer momento lo que vamos a hacer es hacer una introducción a lo que es el mundo vamos a conocer un poquito el mundo de UX research la investigación de usuario en castellano saber un poquito de qué estamos hablando saber un poco para qué sirve para qué se utiliza se trata también un poquito hacer una un poquito de evangelización de digamos este sector y sus digamos sus aplicaciones prácticas dentro de la vida normal profesional en el desarrollo digital evidentemente estamos hablando de investigación tendremos que abordar los fundamentos básicos de la misma tendremos que saber en qué en cómo se estructura que en cuáles son cada una de las partes donde se empieza y cómo sobre todo cómo se acaba y cómo eso puede digamos ayudar colaborar a digamos a cualquier tipo de diseño o de ideación o de evaluación de experiencia de usuario vamos a aprender en tercer lugar cómo vamos a obtener esa información cómo vamos a hacer lo que llamamos la metodología el motor de la digamos de la investigación del cual vamos a obtener los datos y que vamos luego posteriormente a analizar que vamos a utilizar para tanto el diseño como la evaluación para ello vamos a también a utilizar una serie de metodologías muy específicas de cuarto punto de tanto para diseño como para digamos para ideación y para eso pues bueno pues veremos una serie de técnicas que digamos han ido se han ido haciendo se han ido llevando a cabo en el mercado de una manera digamos recurrente del mismo lo mismo haremos para las técnicas de la metodología las técnicas que tratan la evaluación de todo aquello que ya sea se ha diseñado que digamos que son los dos puntos que en los que se basa el trabajo de la investigación de usuario tanto en el diseño como la evaluación de lo ya diseñado y por último aprenderemos cómo comunicar esos resultados que hemos obtenido de esa información y cómo eso lo vamos a utilizar cómo se vamos a dar en bandeja digamos a los creadores de desarrolladores web para que lo utilicen de un modo de un modo concreto en cuanto a los objetivos de este curso pues básicamente es utilizar como ya hemos dicho la investigación como una herramienta prácticamente indispensable una herramienta por lo menos muy útil al servicio de un desarrollador que puede evitar en el futuro una serie de problemas vamos a intentar situar lo que es la investigación de usuario dentro de ese proceso que es el diseño de la experiencia de usuario en sí vamos a también a ir conociendo las etapas diferentes de un proyecto de de investigación de usuario a la vez que aprendemos las metodologías que vamos a utilizar en este en este ámbito para finalmente poder aplicar todo eso todos los resultados que vamos a obtener de este proceso en lo que sería el diseño de la diseño de esa experiencia de usuario hasta aquí este vídeo sobre UX Research espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre UX Research haz clic en el botón y accede al curso de Open Webinars